En este vídeo te voy a estar enseñando a cómo nosotros podemos recargar nuestra cuenta de Simly de la forma más barata, más económica posible que yo he encontrado hasta el momento. Bienvenidos nuevamente a mi canal, así que sin intro, sin introducción, sin perder tanto tiempo, te quiero enseñar a cómo nosotros podemos recargar nuestra cuenta de Simly de la forma más económica que yo he podido encontrar. Quizás hay una más económica, quizás no por allí, pero hasta el momento esta es la que yo he podido encontrar, es la más económica hasta el momento. Pero antes, me presento, un gusto, me llamo Jesús. Aquí en mi canal encontrarás todo lo que tenga que ver con ganar dinero por internet, todo lo que tenga que ver con esto de recargar tarjetas, todo lo que tenga que ver con el mundo financiero lo encontrarás aquí en mi canal, así que suscríbete, activa esa campanita y hagamos una apuesta. Si llegas al final y el vídeo te sirvió o te gustó, me regalas tu like porque eso me ayuda muchísimo. También recuerda que puedes comentar tus dudas en la parte de los comentarios que con gusto te estaré respondiendo absolutamente a todos ustedes. Muy bien, para el que no lo sepa, para el que esté viendo por primera vez este vídeo, lo cual obviamente es posible, que es Simly. Simly es una plataforma, una billetera en el cual nosotros podemos enviar y recibir o guardar dólares y también tenemos la opción de que nos da una tarjeta ya sea física o ya sea virtual para comprar por internet, ya sea, bueno, nacional, al menos me ha funcionado aquí en Venezuela como también internacional para pagar Netflix, Amazon, Spotify, todo lo que permita una tarjeta Visa para pagar por internet en dólares vamos a poder utilizarla. Pero para recargar esta aplicación por nuestra cuenta, es decir, nosotros meterle dólares a esta aplicación por nuestra cuenta a veces es un poco engorroso para la mayoría de nosotros o al menos para mí que solamente la tengo verificada con mi cédula aquí en Venezuela, es un poco engorroso recargar, por el cual necesitamos acudir a terceros para poder recargar esta cuenta y básicamente comprar lo que se nos dé la gana por internet porque la tarjeta es bastante útil y al menos yo la utilizo bastante. Así que vamos a estar utilizando una plataforma externa, es decir, vamos a utilizar un exchange que nos va a permitir obviamente esto de recargar la cuenta de Simly. Hace un par de videitos atrás ya yo le enseñé a ustedes cómo nosotros podemos recargar nuestra cuenta de Simly utilizando una plataforma llamada RTM, que se las muestro. Para el que no sepa, RTM es una plataforma que funciona casi de la misma manera, es decir, podemos guardar, podemos enviar y recibir dólares, pero para recargar o para retirar nuestro dinero dentro de esta plataforma es más fácil, es muy fácil porque utiliza un sistema P2P. Un sistema P2P básicamente es que utiliza un tercero, una tercera persona que nos va a ayudar a las transacciones tanto para enviar como para recargarle dinero a la plataforma. Y RTM se caracteriza por tener muchísimos métodos de pago, desde un banco en Afganistán a PagoMóvil aquí en Venezuela como por ejemplo hasta Neki en Colombia. Pero muchos de ustedes me estuvieron comentando de que esta plataforma tiene las comisiones un poco costosas porque sí, esta plataforma se van a ganar una comisión, obviamente por ofrecernos este servicio como también las personas que nos estén ayudando a nuestras transacciones para recargar o para retirar nuestro dinero también se van a estar ganando una comisión. Pero no se preocupen porque encontré un modo o una plataforma que funciona de la misma manera que esto pero de la forma más económica posible. Es decir, cobra la comisión más pequeña que yo he podido encontrar hasta el momento que se llama... No, este es TikTok. De hecho, te invito a que me sigas acá en TikTok si no me sigues porque mira, estoy subiendo contenido bastante bueno y por aquí ya estoy creciendo bastante. Así que sígueme en TikTok. Perdón, la plataforma se llama Bybit. Es un exchange de criptomonedas donde básicamente podemos guardar nuestras criptomonedas como también enviar o recibir como comprar criptomonedas con un sistema P2P. Es decir, una tercera persona nos va a ayudar a comprar o a vender nuestras criptomonedas y se va a ganar una pequeña comisión. Es decir, funciona casi de la misma manera que RTM pero con criptomonedas. Esta plataforma tiene la particularidad de que ahora está cobrando, al menos la plataforma está cobrando cero comisiones por el sistema P2P. Los que nos ayudan a las transacciones, los terceros, pues sí están ganando comisión pero la plataforma al menos de momento no porque tienen actualmente una promoción, si mal no me equivoco. Por lo que significa que nos vamos a ahorrar lo más que podamos para recargar nuestra cuenta de Simly. Y mientras más nos ahorremos, pues muchísimo mejor. Es decir, mientras menos paguemos en comisión, muchísimo mejor para nosotros. Para registrarte en esta plataforma es sumamente sencillo. Vas, te registras, te creas una cuenta. Te dejaré obviamente el enlace en la descripción y en el comentario fijado con mi link de referido porque vamos, nos van a estar dando cositas bastante interesantes. Y luego tienes que verificarla con tu documento de identidad. Es súper importante para poder utilizar el sistema P2P dentro de esta plataforma, al igual que cualquiera otra, con nuestro documento de identidad. Debemos verificarla con nuestro documento de identidad, lo cual es fácil, es rápido y lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo, al menos la mayoría de los países. La mayoría de todos los países latinoamericanos lo podemos hacer. Puede ser nuestra cédula, nuestro DNI, nuestro pasaporte, nuestra licencia de conducir, lo que sea. Una vez que ya tengas la cuenta registrada, ya tengas la cuenta verificada, necesitamos meterle dólares a la plataforma o necesitamos meterle criptomonedas para luego esos dinero que tenemos aquí dentro, pues sacarlo o retirarlo o recargar nuestra cuenta de Simpli. Para esto nos vamos a la parte de P2P, que es comprar cripto, trading con P2P. Y aquí vamos a tener las dos opciones. Tanto nosotros comprar criptomonedas o dólares en criptomonedas, también lo vamos a poder retirar, es decir, pasarlo a nuestra cuenta de Simpli en todo esto que se llama el trading P2P. Entonces acá vamos a tener dos opciones, que es comprar y vender, ¿ok? Comprar criptomonedas o dólares en criptomonedas, como también vender. Por ejemplo, voy a colocar mi ejemplo que estoy en Venezuela, también lo podemos hacer con pesos colombianos, pesos mexicanos, etc. Aquí automáticamente, como mi cuenta es venezolana, me coloca aquí los bolívares fuertes o los bolívares de Venezuela. Y como estoy en comprar, aquí voy a poder comprar prácticamente, no sé, USDT. USDT vendría siendo la cripto estable que imita el dólar, ¿ok? Entonces, aquí estoy comprando a 21.99 bolívares cada dólar. Y puedo hacerlo con Pago Móvil, Vanezco, Banco de Venezuela y así sucesivamente. Hasta con Ubipagos aceptan aquí, mira, ¿ves? Básicamente. Entonces, para comprar, simplemente le damos en comprar. Aquí quiero recibir 20 dólares y voy a estar pagando en cuanto a Pago Móvil o lo que seleccioné como método de pago anterior, 439.9 bolívares. Entonces, simplemente le doy en comprar, simplemente me van a aparecer los datos donde tengo que hacerle el Pago Móvil porque funciona de la misma manera que RTN. Hago el Pago Móvil, la persona verifica que le llegó el Pago Móvil y me libera estos 20 dólares o estos 20 USDT que vendría siendo USDT de la cripto estable que imita el dólar, ¿no? Entonces, después de que yo tenga aquí mis 20 dólares, obviamente debo tener en cuenta el tema de las comisiones porque si yo quiero recibir 20 dólares acá, bueno, aquí sí los voy a recibir netamente 20 dólares, ¿ok? Pero en el caso de que quieras, no sé, 25 o quieras enviar para Simly 20 dólares exactamente, compra 22 o compra 23 dólares para que estés prevenido el tema de las comisiones porque si, a pesar de que aquí en el chain no estás pagando comisión, pues las personas sí, como puedes ver, están cobrando comisión por ayudarnos en este servicio. Ahora, una vez que tengamos los 20 dólares, es tan sencillo como hacer lo reverso, ¿no? Que es vender. Y para eso nos vamos a esta parte que se llama venta. Pero aquí no los vamos a sacar a bolívares fuertes, sino a Simly. Así que le damos aquí USD, que sería dólares, ¿ok? Sería dólares. Los quiero pasar a Simly. Simly es dólares, no son bolívares. Y aquí selecciono mi método de pago, que aquí escribo Simly. Lo selecciono. Y como puedes ver aquí, hasta el momento hay tres personas que me pueden ayudar con esta transacción de pasarme mis USDT que tengo acá a Simly. Así que le doy en vender. Y quiero recibir exactamente 20 dólares y tengo que pagarle, hasta los momentos, tengo que pagarle 24.39 dólares. Y de la misma forma, nosotros debemos esperar a que la persona nos envíe los dólares de Simly. Nosotros los verificamos dentro de la aplicación. Y le damos en el botón, que aquí siempre aparece un botón de confirmar y que la transacción ya se completó con éxito para que las personas le estén liberando los dólares o los USDT que nosotros estamos vendiendo. Otra cosa que tenemos que tener en consideración, súper importante, es que la tasa puede variar. Es decir, la comisión que cobran las personas que nos están ayudando a completar la transacción en el sistema P2P puede variar. En un día puede estar más caro o en otro día puede estar bastante económico. Así que tienes que tener mucho ojo y siempre estar verificando normalmente antes de las 8 o después de las 10, 9 de la noche, que es cuando estas personas cobran muchísimo menos. Esto aplica también para cualquier otro sistema de P2P o cualquier otro sistema de exchange que existe. Y bueno, nada, de igual manera voy a seguir investigando qué otras plataformas, qué otros exchange. Nosotros podemos ahorrarnos al menos unos centavitos en esto de recargar cuentas de Simly. Así que si te interesa todo este tema, recuerda que puedes suscribirte, activar esa campanita, como también regalarme tu like para, bueno, motivarme a que siga trayendo o investigando más contenido que tenga que ver con esto de Simly. Así que todo va a estar aquí abajo. También recuerda que si tienes alguna duda, algún tipo de comentario, la parte de abajo es toda para ti, para que me preguntes. Y yo hoy les voy a responder absolutamente a todos ustedes cualquier duda que tengan. Así que nada, nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por estar nuevamente aquí en mis videos. ¿Has ido todavía? Ya va, no te vayas. Chequéate estos dos videos que te dejaré acá, que creo que te van a interesar. Ahora sí, chao.